Chicos, para celebrar que hemos llegado a los 20.000 suscriptores Voy a estar sorteando 3.000 créditos Entre 3 posibles ganadores 3 suscriptores de vosotros Y para participar Solo tenéis que suscribiros Darle a like Y comentar Para poder yo elegir un ganador Dicen por mi chat ¿Quién es mejor, nena o tú? Echar un pvp Emoji sin sana Vamos a Minecraft Echamos un pvp, nene Dale, dale Te parto, la verdad, eh Afan de... Vienen cositas Cositas se vienen ¿Cuál es el anuncio? Estoy muerto, hermanito ¿Qué pasa? Sorpresota, ¿qué pasa? Yo no llevo Entre que... Mi cerebro va dentro Y que estoy con 130 de ping Yo no veo nada No pasa nada Pintiple, vale Hostias Nene, mira que me acabo de raider Hostias Te tienes que quedar, eh Hostias Chavales Pongo anuncios Tienes que quedar un buen tiempo Ahí se come, chavales Ahí se come, ¿no? Pero con invitado especial y todo En tu estrof Hombre Rocket Street Live Juande ha sido cosa tuya, ¿no? ¿De qué? Muchas gracias por el raid Ha sido de Juande El realizador Hola a todos, chavales Bienvenidos Todas las tres de la mañana aquí A los ojo porque si no me echan de casa Soy Stake, jugador profesional de Rocket League Estoy jugando con Nene Que es bien de malo Pero bueno, creo que lo conocéis todos ¿Cómo que me han llamado? Nada, nada Rocket Street Raid Muchas gracias a todos, chavales de Rocket Street Espero que os haya gustado la mayor Qué grandes los de Rocket Street Es la segunda vez que me raidean, eh No es la primera Qué bonito, eh No, muy bonito, eh Muchas gracias por los videos también Gracias a todos los que estáis aquí y tal Muy claro, si me raidean con 3000 viewers Pues claro que he llegado a 3000 viewers, ¿no? Le he dado todo por los videos Perdona, si no estoy muy activo Tengo mucho sueño Tal Lo siento Hago lo que puedo También pongo anuncios, por Dios Que esta que no come Pondría yo, pero no puedo Nada, ya lo pongo yo después No pasa nada ¿La toco? No Madre Ah, qué server malo de Nene O sea, es Nene y además server malo Es dos por los videos Para toda la gente una remontadita Se va a intentar, se va a intentar Me ha gustado la mayor La mayor, no sé, madre mía Me da el cerebro mal, eh Juan de, ayúdame Por favor Mata al tío La verdad es que es ese tiro de mierda Madre mía, que dagazo de aspeta Oye, en mi cámara ha tardado, eh Esfera Esfera No puedo poner No puedo, ya se han puesto Para mí, en E.A. me está, me está, me está, me está costando de Nene Hago lo que puedo No pasa nada, hermanito Ojalá estuviera un Eid aquí Tío, es verdad ¿Qué tal, coño? Hostia Digo, hola Hola, bro Oye, de lado A ver, boost Oh, lo dije Qué toquecito Qué buen equipo Chuta Nene Gol Qué buena, buen tiro, bro Gracias Me matan, tío Toma Mierda de vida, tío A tu puta casa, eh Torres, eres buenísimo un saludo desde Sevilla Qué grande Torres tiene fans, eh ¿Lo has visto? Me ha pillado esa Toma, 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 toma Perdón Me he calentado Gracias, Lucas Pues sí Puso el Terragona Está a poco derecha, eh Esta que es Sevilla Oye, ¿cómo no le doy? Pues ahí he intentado meter, eh Mira esto Qué bueno ¿Medio? Oye Oye, 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 oye Estáis ahí, eh Me da miedo Esta que es por Perú Esta que es por Se va a hacer realidad Oye, no le doy al balón, eh Creo que mi coche tiene una hitbox No tengo gusto, eh ¿Para ti? Sí que me has dado ahí, eh Mal, pero me has dado Mal, pero le da Ojo, toca 12 más ¿Para qué equipo juegas? Ahora mismo no tengo equipo Pero he estado en Mira, habéis visto la mayor En Carmine Corp Pitachi es ex compañero mío He estado en Carmine Corp He estado en Giant He estado en Guild He estado en Williams Toma, qué tiro, eh Nada, qué bueno, eh Hemos empatado ¿Medio? Sí ¿Qué vas? Sí, open What the fuck Qué lagazo, tú Casi de a fallo Casi de a fallo ¿Por qué? ¿Ha metido un lagazo? Madre mía Matamos a todo el mundo, ¿no? Madre mía Casi de a fallo Qué bien, qué remontada Vamos, ahí con la rey de Rocket Street Dive Vamos Bueno, buena dobi DNA Vamos Por el ping No por otra cosa Intenta hacer el doble Lo que pasa es que no tengo fuerza Sí, pero no va a ser hoy, ¿eh, Kevin? ¿No somos buenas noches? Si se da mejilla así What the fuck A la mierda Te pregúmpieron La verdad es que sí Toda Shaurux ¿Lo he portado? ¿Lo he portado? Sí, sí Ahí está, lo he portado Lo empané Nene, ¿tú qué móvil tienes? El iPhone 14 ¡Oh, Dios! Humilde Claro ¿Vendiste un riñón para comprarlo o cómo va? Claro, ¿no? Un stream Toma, hostia Y se la sudo, ¿eh? Y se la pido una barbaridad Joder, tío Soy malo Soy malo, tío O sea, tú eres peor, tú eres peor, ¿eh? No, no, soy buenísimo El tiro era así, hermano Yo tengo un puto Nokia, tú Además, es el de estos Pro, el iPhone Pro Sí, el Pro Max El más grandote Joder, bro Y me lo he comprado dos veces porque uno se me perdió en España Oh, my God Literalmente lo perdí en España Joder, no solo te roban el oro, sino que además te roban el móvil, tú Sí, sí, sí Y lo peor es que era color oro, literal El iPhone Estaba destinado a quedarse ahí Yo se lo pagué con mi sub-tier 3 Pues, Carlos, si pagas el sub-tier 3 a Nene El Prime me dotas a mí ¿Cómo lo ves? ¿Hay trato o qué? Pequi Creo que te están persiguiendo, ¿eh? Toma La verdad es que sí ¿Te lo toco? Qué bueno Llevo 30 puntos, ¿eh? No entiendo cómo ¿Qué? ¿Tienen 50, no? No, no he contado cómo era el centro Si alguien le sobra el Prime y quiere participar en el sorteo Parezco mucho ¿Verdad o qué? Sí, yo ese oro no lo he visto en mi vida, ¿eh? ¿Qué sorteo es? De créditos De Rocket League Espectaculares créditos Oye, oye, oye Esto es filmación, ¿eh? Esto es filmación, ¿eh? Es filmación, ¿eh? Me he muerto por la causa O sea, que Nenes ha comprado no solo uno, sino dos iPhone 14 Pro Entiendo Por tonto, por tonto la verdad Y cuando viste que no tenías el móvil, ¿qué hiciste? Me he cagado No pude tomar nada Literalmente no pude tomar nada Ni subir historias en España Muy feo eso, ¿eh? ¿Qué tal? De chiquito, gracias por el tiro, un nuevo petón O sea, que Nenes tiene más dinero Que todos de mi stream, entiendo Más que Elon Musk, por ese Joder, tú Más fuerte, ¿eh, entonces? Fucinando, chaval, ¿eh? Ay, pues otra victoria Que bien jugado el chaval ese Madre mía, que bien he jugado Fácilito Esto es ¿Qué coño es? ¿Esto es Europa o no? Este es europeo, ¿no? Este No, hay un stealth de Nena Tiene el pingo Tiene el pingo un poco muñeco, ¿eh? Entonces es el estilo de No lo has ni visto, ¿eh? Estoy ¡Eha! ¡Uy! ¡Qué folladón! ¡Polladitos, hermano! Pues nada, un saludo a tu chaval de Juanqui No, niña, creativo es Karring, ¿eh? Mira cómo juego Hoy te veo muy fino, ¿eh? Toma, pilla esa ¿Ahorita? Coño, me han matado, tú Mira por gusto Uy, te imaginas Hubiera sido bonito La verdad es que así hubiera sido hermoso Hermojo ¿Va a seguir? ¡Va a seguir! ¡Va a dividirto! Bueno Coño Pues a ver ¿Una dividita o qué? Toma Que grande, muchas gracias Que no quiere ayudar en nuestro team, ¿eh? Oye, oye Habíamos hecho rubo a Andi Y el compañero Agarra a todo a él, ¿eh? Este nene es jugando al fútbol He visto cositas, ¿sí? Bastante malo, la verdad Oye Eso se la pela, se va por el bus Toma ¿Entras tú o entro yo? Entro yo Pues no entro, ¿eh? Pues no has entrado, ¿no? Estoy muy muerto ¿Qué pasa, Juande? Coño Faking Te fake yao, bro Espera Mira ese tiro, ¿eh? Fake Ojo Vamos, qué bueno, qué bueno ¿Tú crees que a este level Este, o sea En este momento Como está Rocket League actualmente Como están las mecánicas ¿Sí? Se puede llegar a hacer algo profesionalmente Si no usas Airo, Right o Left Sí Mira Alpha Acabo de ganar una Major Y Alpha se ha usado Airo Libre ¿Sabes qué pasa? ¿Qué tengo yo que me nerfe un poco? ¿De qué? Que yo no tengo el... ¿Cómo se llama esto? El bus en el mismo botón del drift O sea, tipo Yo no puedo driftear Y meter bus al mismo tiempo ¿Y con qué drifteas? Drifteo con cuadrado Y hago error con el E2 ¿Y no puedes tirar nitro Y driftear a la vez? No Tengo que hacer Tengo que literal mover el... Con el dedo gordo Yo presiono todos los botones Y tengo que literal Para hacer eso ¿No te puedes poner El derrapar En el Airol? A ver Podría, ¿sabes? Es cambiar su botón Y es el derrapar Yo creo que te puedes acostumbrar Al principio te va a costar Pero después Claro Ahora veo chat Es que no me ha dado tiempo de ergo Para ver, igual Yo creo que si no quiero lograr algo Y quiero quedarme así chill Creo que no hay necesidad Nada A ver Es un extra No, eso Claro Pero tipo Imagínate lo que cambio Voy a estar de bot En mis streams, ¿sabes? A ver, no Yo creo que con un par de vías Ya lo tienes ¿Tú crees? Sí, es cambiar un botón Es el derrapar No es nada de otro mundo Te faltará memoria muscular Y es un par de vías Yo creo que con un par de vías Te acostumbras Tres máximo Voy a probar Pero no ahora, ¿eh? No, no, no Claro Buenas No tengo gusto No tengo gusto Es que no tenía gusto, ¿verdad? Sí ¿Tú? Ya la toco, sí No tengo gusto Dios La toco Buenas noches, cantera Ahora voy a ver el chat Un segundo, ¿eh? Eso me da tiempo de ver eso Voy a subir ahora el chat Tiene el Alphabus, güey El Stel Sí, es el de El de Europa, ¿no? Ni idea, ni da Vi que es del país este Que tiene como un animalito de De bandera ¿Cómo se llama? No tengo ni puta idea, bro No, creo que No, creo que no es un animal Es algo rojo Albania Albania, Ghana No, creo que es el que es el No tengo ni idea México Oye ¿Qué pasa? Rumpia Oh, me da para Mi puto Mi puto héroe Arma, nos voy volando, ¿eh? Dobu Ay, me da para Se lo salvo, ¿eh? Andorra y C1 Pues nada Otra victoria De docos Ahora El El De El El